Estás escuchando al Inframundo de la Salsa, DJ Vampiro. El Inframundo de la Salsa. ¡Esta es la copia! Beso de tu boca, nada más quiero de ti. De tus labios rosados que no me dejan vivir. Beso de tu boca, nada más quiero de ti. De tus labios rosados que no me dejan vivir. Dame un besito, Lola. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vampiros! 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 ¡Vampiros!